Trabajar para un cliente real en el Wiener supone un extra de motivación en el equipo que en otros casos que no son reales no tienes, ya que en este caso el cliente real después va a ver tu trabajo. Eso supone también una exigencia y una ilusión, ya que pues como he dicho te van a ver el cliente real y aparte de muchos otros profesionales que además van a juzgar tu trabajo. No nos esperamos ganar porque había equipos muy fuertes pero la verdad es que ha sido una experiencia muy emocionante y de esta experiencia pues nos llevamos el feedback de tanto de anunciante, de agencias, de profesionales que luego pues vamos a aplicar en el mundo real. Sin duda sí que recomiendo la experiencia del Wiener porque te pone a prueba durante estos cuatro años, puedes coger todo lo que has aprendido estos cuatro años y luego enfocarlo en un caso práctico real y realmente te hace saber que aun no siendo a lo mejor un estudiante excelente, el hecho de que tengas un buen equipo y tengas la creatividad y una buena sinergia de grupo puedes llegar muy lejos sin ser una máquina estudiando, entonces sin duda pienso que es una oportunidad que te brinda el CEU que hay que aprovechar al máximo. Las fases del Wiener son tres, en las que la primera es el marco teórico donde citas todo lo aprendido estos cuatro años y es la parte digamos más teórica de todo el trabajo. Luego la segunda fase es todo un análisis de mercado, un eje de comunicación y digamos es aterrizar un poco las ideas que vas teniendo para esta tercera fase y última que ya es todo el sistema de creatividad, ideas, los medios, el arte y cualquier vídeo o pieza que quieras nos aportará a la campaña.